más detalles, nos vamos a ubicar en estos momentos en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios, sobre todo porque allí se le pide a las madres guatemaltecas que por favor se acerquen a donar leche materna. Esto se ha solicitado ya durante varios años, pero con la misma situación de la pandemia del coronavirus COVID-19, definitivamente muchas madres dejaron de visitar este centro para donar leche materna, lo cual está afectando fuertemente a los niños que se encuentran hospitalizados en este nosocomio. Vamos a trasladarnos con Carla Mejía para que nos pueda explicar más detalles al respecto y si usted tiene la iniciativa de querer donar leche materna, por favor acérquese de inmediato. Adelante, Carla. Así es, qué gusto poder compartirles estas imágenes de las madres que recientemente acaban de tener a sus bebés aquí en el Hospital General San Juan de Dios. Sabemos que ese momento es tan bello y también lo mejor es cuando ya se les da la lactancia materna. Y en esta semana que estamos, en la Semana de la Lactancia Materna, queremos entrevistar a una de las doctoras de aquí del Hospital San Juan de Dios para que nos mencione la importancia de esto para los bebés y también el apoyo que se necesita de aquellas madres que se pudieran venir a ayudar para los pequeños que no tienen la lactancia. Es muy importante la lactancia materna exclusiva e iniciarla desde la primera media hora de vida. Es importante porque al establecerse desde la primera media hora de vida se puede establecer para más tiempo, seis meses, un año, dos años, el tiempo que la mamá quiera darle lactancia a su bebé. También tenemos beneficios de la lactancia materna, sabemos que en primer lugar tiene un beneficio sentimental tanto para la madre como para el bebé, mucho mejor apego, beneficio en su salud, disminuye las enfermedades, beneficio en enfermedades transmisibles, infectocontagiosas, las enfermedades virales, por ejemplo COVID-19, una mamá que ha tenido COVID tiene anticuerpos contra este microorganismo y pasa por la lactancia materna y protege a su bebé. También tenemos beneficios nutricionales y beneficios también socioeconómicos, porque por la lactancia materna no tiene que tener un costo más adicional que una buena alimentación de la madre. Doctora, hay niños que ahorita están pasando tal vez por difíciles momentos, bebés recién nacidos y ellos también necesitan de esto y la madre no puede dárselos. ¿Qué podemos hacer las guatemaltecas que sí pudieran? Cuando los bebés son casi siempre prematuros o nacen con un parto complicado por una condición materna o propia del bebé que haga que el bebé nazca enfermo, se ingresa a la unidad de cuidados intensivos neonatales o a la unidad de cuidados intermedios. Acá en el Hospital General San Juan de Dios contamos con un banco de leche, primer nivel, donde todas las madres pueden venir a donar leche materna y aquí se les realiza el procedimiento que es un procedimiento de pasteurización de la leche materna humana y ese se le da a las mamás de los bebés, todos los bebés en cuidados intensivos. Nuestros prematuros que nacen en este hospital son alimentados con lactancia materna exclusiva desde el nacimiento porque se les da leche humana, el banco de leche pasteurizado, con todos los controles de calidad de salud para que esa leche sea completamente beneficiosa y tenga los beneficios de lo que estábamos hablando, las defensas o los anticuerpos que pasan para la leche hacia el bebé para prevenir enfermedades. Gracias, doctora Yancy Ramos. Algo importante que sabemos que a varias mujeres tal vez les da temor el acercarse al hospital por esto de la pandemia. Ya llevamos más de un año con el coronavirus, pero esto ha bajado el apoyo o la colaboración que dan las madres. Por eso es que ahora les hacemos esta invitación para que se acerquen aquí. Se están haciendo todos los protocolos de bioseguridad, se está cumpliendo con todo esto para beneficiar a estos recién nacidos. Si ustedes apoyan, recordemos que estos bebés van a crecer mejor. Regresamos con ustedes al estudio principal. Bueno, acá tenemos entonces ya los datos. Muchas gracias, Carla, por trasladarnos esta información y sobre todo también que esto sirva para hacer conciencia en todas aquellas madres que tienen la oportunidad y la iniciativa de poder donar la leche materna que va a servir para ayudar grandemente a otros niños recién nacidos que están hospitalizados en este nosocomio. Por supuesto, le hacemos la cordial invitación a que lleguen, por favor, que la pandemia del COVID-19 no sea un impedimento para querer ayudar a los demás.